Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Tropas de la 7ª División del Ejército Nacional, el CTI y la Fiscalía localizaron un laboratorio dedicado a la producción de pasta de base de coca que se encontraba en la vereda El Salto, en el municipio del Peñol, según labores de inteligencia militar, al parecer, pertenecía al Clan del Golfo. La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia firmó un convenio por 120 mil millones de pesos en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA para el avance de las obras del Túnel de Oriente. En el primer semestre de 2018, los ferrerinos disfrutarán del nuevo parque principal. Para la remodelación se invertirán 2.300 millones de pesos aportados entre la Secretaría de Infraestructura de Antioquia y la Alcaldía de San Vicente. 3.000 millones de pesos se invertirá en Río Negro para la adecuación de la institución educativa Gilberto Echeverry Mejía, donde en un área de 1.412 metros cuadrados se construirán 22 nuevas aulas que beneficiarán a 603 estudiantes. 3.000 millones de pesos se invertirá en Río Negro para la adecuación de la institución educativa Gilberto Echeverry Mejía,